La espera ha terminado para nosotros los fans de Super Dragon Ball Heroes, ya que se ha anunciado oficialmente el episodio 10 de la serie web promocional Ultra God Mission. Este nuevo episodio tan esperado se emitirá el jueves 24 de agosto de 2023 en Japón. Bandai y Toy Animation han revelado el título oficial del episodio 10. Titulado La luz de la esperanza que mora la desesperación y un duelo milagroso. El título refleja la intensidad del clímax de este arco argumental, al tiempo que insinúa un final feliz para Goku y compañía. Esta es la sinopsis, Bardock, Son Rohan y Son Goku. Diferentes guerreros del tiempo y del espacio unen sus fuerzas para derrotar los ataques espirituales de Demigra. La batalla por el destino del espacio-tiempo está a punto de terminar. Lamentablemente, la web oficial de la serie no ofrece más información, pero el episodio 10 de Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission promete ser un capítulo memorable de la serie, que llevará la batalla entre el bien y el mal a un emocionante clímax. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Fercho Jaramillo. Saludos para el pan a Goku It. Saludos para Meus151. Y saludos para fan Super Dragon Ball ZTAMJ. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.